El 25 de noviembre se celebra el Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una tarea en la que todos y todas deberíamos participar. Es fundamental que reflexionemos sobre nuestro comportamiento porque hay actitudes que se identifican como normales y que sin embargo atentan contra la dignidad de las personas, principalmente contra la de las mujeres. Estas actitudes no se circunscriben únicamente al entorno personal. En el laboral también se producen situaciones violentas, situaciones que van minando a las personas, eliminando poco a poco su autoestima, generándoles un sentimiento de culpa injusto que terminan trasladando a todos los ámbitos de su vida. Por eso es fundamental identificarlo, ser conscientes de lo que está pasando y hacerlo visible. Según la ley de igualdad, es acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Es acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. La pregunta es, ¿estás segura de que esto no te pasa a ti? Piénsalo detenidamente y recuerda, no es no. No a las bromas sexuales ofensivas. No a la difusión de rumores sobre la vida sexual de una persona. No a los comentarios groseros sobre el cuerpo o la apariencia física. No a los gestos obscenos. No al uso de gráficos, dibujos, fotografías o imágenes de contenido sexualmente explícito. No a las cartas, notas, mensajes de correo electrónico, de contenido sexual de carácter ofensivo. No al contacto físico deliberado y no solicitado. Pellizcar, tocar, rozar y masajes deseados. No a las conductas discriminatorias por motivo del embarazo y la maternidad. No a las formas ofensivas de dirigirse a una persona en función de su sexo. No al uso del humor sexista. No a despeñar las capacidades, habilidades y el potencial intelectual de las mujeres. No al intercambio o chantaje sexual. No a ridiculizar a las personas con tareas que tradicionalmente ha asumido el otro sexo. ¿Y qué puedes hacer si eres víctima de estas conductas discriminatorias? Enfréntate a ello desde el convencimiento de que no te lo mereces. Tu dignidad es tuya y nadie tiene derecho a quitártela. No dejes el empleo. Informa a tus representantes y busca pruebas. Solicita ayuda jurídica y psicológica. Y si necesitas atención de profesionales especializadas, no lo dudes. Llama al 016. Las conductas que suponen acoso sexual y o razón de sexo en el trabajo tienen consecuencias no solo en tu vida laboral, sino también en tu vida cotidiana. Hazlo visible. No te calles. No es no. No al acoso sexual. Contra la violencia machista. También en el trabajo. Desde Confía reforzamos nuestro compromiso con la formación y sensibilización en materia de igualdad y contra la violencia machista, difundiendo los derechos y servicios dirigidos a las víctimas y garantizando que en ningún caso el ejercicio del derecho suponga una pérdida en las condiciones laborales de las trabajadoras. Es nuestro propósito combatir la violencia en el ámbito laboral, impulsando la negociación de protocolos de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo para su inclusión en convenios colectivos y planes de igualdad. La Ley de Igualdad exige a las empresas la prevención del acoso sexual y por razón de sexo para lograr la igualdad efectiva de mujeres y hombres y erradicar conductas discriminatorias. Las obligaciones empresariales no acaban con la elaboración de medidas de igualdad. Además, deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y por razón de sexo, así como arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formularse. Con este fin, las empresas deben negociar con la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras medidas tales como las de elaborar y difundir códigos de buenas prácticas, realizar campañas informativas y realizar acciones de formación. Estas medidas deberán ser implementadas y comunicadas a la plantilla con la finalidad de articular un procedimiento o vía de denuncia o reclamación al alcance de cualquiera que sufra una situación de acoso sexual o por razón de sexo. La ley sanciona a la empresa que no haya previsto métodos de prevención o que no hubiera adoptado medidas para impedir cualquier situación de acoso sexual o por razón de sexo. La ley de infracciones y sanciones de orden social lo considera como un incumplimiento muy grave. Las infracciones muy graves pueden ser sancionadas con multa de 6.251 a 187.515 euros. Por tanto, toda empresa deberá incluir dentro de sus políticas y procedimientos internos de recursos humanos un protocolo de actuación en caso de acoso sexual y por razón de sexo negociado con la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras. Para finalizar, hago un llamamiento a la participación en las distintas movilizaciones que las organizaciones de mujeres, sociales y sindicales convocan el 25 de noviembre en todas las ciudades del Estado para manifestar nuestro compromiso en la denuncia y por la erradicación de la violencia contra las mujeres. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destrapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Gracias. 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 Gracias.